Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa tema de murmuración Quisiera tu estar cubierta en riquezas y en tu lujo Tu dulce vida siempre ha sido el único deseo tuyo Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa tema de murmuración Por más que yo he tratado de darte lo que tu quieres Pero veo que yo he fracasado para ti nada es suficiente Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa tema de murmuración Orgullo, riqueza y lujo 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 Para ti nada es suficiente, con mi bolsillo va a acabar mamá Orgullo, riqueza y lujo Si tú quieres que te compre un carro, camina como chencha la gamba Orgullo, riqueza y lujo La vida que tú te gastas, descuento la dama merced Tú quieres ser orgullosa, de alma, vida y corazón Tú quieres ser orgullosa, tema de murmuración Orgullo, riqueza y lujo Orgullo, riqueza y lujo